Ahí está el tránsito municipal. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Aquí, donde estamos viendo cómo el oficial, no sé qué le dirá, ¿verdad? Tendría que hacer una orientación, orientación, ¿sí? Hacia las personas que llegan aquí a este puerto. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Tres personas que prácticamente lo están intimidando, ¿verdad? Están intimidando a la persona, ¿verdad? Creo que esto, pues es una intimidación aquí en el puerto de Mazatlán. Ahí está uno de los elementos. Al otro ya se puso la cachucha. Se puso, se enmascaró, ¿sí? Y están intimidando ya con la máscara. Es la intimidación hacia las personas. Ahí está. Están ellos para orientar, no para asustar a la gente. Ahí vemos que hay dos, tres elementos. Está el enmascarado. Ahí está. Cuando venga este puerto de Mazatlán. Cuídese de estos. Ahí está. Ahí está donde el elemento de tránsito municipal, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? Eso es lo que es. Y está también la Segura Pública. Ahí está intimidando al pobre muchacho. Ahí está el policía gordo. Nombres y todo. Pero hay ladrones que andan por otras partes. Deberían de ir a buscarlos allá. A las colonias, a la Madero. Allá en la zona de tolerancia. A la Montosa. En otras partes. Donde deberían de ser presencia. Sí.